La convocatoria fue para aquellas personas que aún no han tenido oportunidades laborales de trabajo. Nuestra misión como entidad que encabeza el sector de inclusión social, articulando con la unidad de víctimas y con todas las entidades que hacen parte del sector de inclusión social, venimos a traer un programa a esta bella comuna que es la Comuna 2. Juliet Echeverry es madre cabeza de familia y fue desplazada por el conflicto armado. Ella acudió a la Feria de Empleo para encontrar una oportunidad laboral. Me alegra estar acá, que haya nuevas oportunidades para la gente que no ha terminado su estudio y ya me siento muy contenta con lo que están haciendo por la gente. La formalización es una de las metas de esta jornada que contó con la presencia de 880 personas inscritas para el programa de empleo. ¡Gracias!